Te equivocas, te levantas, un déjà vu una vez más Lo que duele de día, en la noche se cura Si el sol lo disimula, te lo enseña la luna Soñaba, viví, salta, baila de mar Cantar, gritar, sentir, luchar, brillar de mar Queda en esta noche, lo que pasa en esta noche Lo que pasa en esta noche, queda en esta noche Vas a reír, vas a llorar, vas a estar bien, vas a estar mal No le tengas miedo al miedo, aprendí a jugar con fuego Soñaba, jugaba, viví, salta, baila de mar Cantar, gritar, sentir, luchar, brillar de mar Queda en esta noche, lo que pasa en esta noche Lo que pasa en esta noche, queda en esta noche Queda en esta noche, lo que pasa en esta noche Lo que pasa en esta noche, queda en esta noche Al final no se banca ni una noche